Bueno, señora consejera, como vengo aquí recordándole ya de hace año y medio ya, le vengo a recordar y a exigirle que usted me quitó la ley de la dependencia. Yo tengo un FIU con una minusvalía del 80%, donde por atender a mi FIU, la misma mujer y yo, durante 18 horas diarias, nos pagaban la ley de la dependencia 23 euros al mes. Sí, al mes, señora consejera, no era ni al día ni a la hora, al mes, 23 euros. Y ustedes nos los quitó, porque me dice usted que no es incompatible, que yo tenga un centro de día, un CAI que se llama, donde yo llevo mi FIU durante 6 horas allí y yo pago todos los meses 36 euros, señora consejera. Yo pago de mi bolsillo y mi pensión. Y ustedes me dicen que no es incompatible de que yo tenga un CAI y que cobre la ley de la dependencia por una minusvalía que tiene mi FIU del 80%. ¿Dónde? Hay que lavarlo, hay que asearlo, hay que vestirlo, hay que calzarlo, hay que amarrarle los playeros, hay que hacerle de todo, señora consejera, todo. Y a mí, a la misma mujer, nos pagaban 23 euros al mes y ustedes no los quitaron. También me quitaron el transporte que me deben ustedes, señora consejera. Hace año y medio, se lo dijo la Procuradora General del Principado de Asturias. Le dijo que me devuelvan los perres que ustedes me cobraron por unos servicios que no me prestó esta consejería. ¿Se acuerdan ustedes, señora consejera? Pues todavía no me devolvieron los perres. Y se lo dice la Procuradora General del Principado de Asturias. También le digo que no cumple la ley con el tema de la ley de la dependencia. Usted dice ahora que seis meses tiene el plazo máximo. No es cierto, señora consejera. La ley de la dependencia se está tardando 12, 14 y 18 meses. Yo tengo mi poder, cartas, donde dicen que se está tardando 12 y 18 meses en estar en la ley de la dependencia. Sí, señora consejera, no tiene ley de la dependencia. Hay muchas personas que se están muriendo. ¿Por qué? Porque se tarda 12, 16 y 18 meses en entrar en la ley de la dependencia. Y entonces no podemos seguir así. Esto como máximo, y la ley lo dice. Hay una ley que dice, en el 2007, que dice que tiene que ser como máximo cuatro meses. Desde que se mete el primer papel hasta que se reciba la atención de ayuda a domicilio o prestaciones o lo que la persona quiera. Y ustedes no están cumpliendo eso. Esto se dilata y están entre 18 y 20 meses, señora consejera. Doña Graciela Blanco, señor Luño, director general. Señora Paula Álvarez, directora general del malestar social y de los líos. Que se vayan, se vayan, se vayan, que se vayan de una puta vez. Que se vayan, se vayan, se vayan, que se vayan para no volver. Ni un paso atrás, nuevos recortes sociales. Ni un paso atrás, nuevos recortes sociales. Resistiré, resistiré, resistiré. Gracias.